Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Y hoy me encuentro con un artista invitado, con un mexicano, que está de lanzamiento a medios de comunicación de su tercer álbum, Resiliencia. Así que Armando, bienvenido a Zona Captiva. Muchas gracias y yo contento de estar aquí y gracias por el espacio. Bueno, antes de iniciar queremos saber quién es este joven artista que nos trae un tercer álbum. Uy, pues yo le vengo dando desde el 2006, que saqué mi primer sencillo y mi primer álbum. Pero muchísimo antes, pues obviamente yo empecé con Boy Bands, cantando en Boy Bands acá en Estados Unidos. Soy mexicano, pero soy americano. Yo me he criado toda mi vida acá. He vivido en Connecticut, he vivido en Miami, he vivido en muchos lugarcitos por acá. Pero San Diego, California es mi casa, es en donde me encuentro ahorita. Pero ahorita justo vivo en Medellín, en Medellín. Entonces, bueno, regreso en Medellín en unos 15 días. Pero eso es lo que hago. En el 2006 saqué mi primer álbum con el primer sencillo. Por ahí en el 2014 saqué mi segundo álbum. Y pues ahora vengo estrenando Resiliencia junto con mi sencillo Borracho. Armando, ¿por qué Resiliencia, el tercer álbum? Y hablemos un poquito también de las canciones que trae este nuevo álbum. Mira, Uy, Resiliencia. Yo ni sabía que le iba a poner Resiliencia al disco. Yo, el disco tiene 18 canciones, 18 canciones. Y de hecho, Resiliencia es la última canción del disco. Y pues yo escribí de todo. O sea, ahí en ese disco tengo de todo. Puede ser, tengo una balada. O sea, obviamente el género primordial es reggaetón. Y pues tengo varios reggaetoncitos ahí. Que un perrito, que algo más underground. Y por ahí decidí, no es de que dije, ah, voy a mezclar géneros. Sino que yo empecé a escribir y a hacer lo que me gusta. Y lo que vengo escuchando y lo que me vengo moldeando de hace muchos años. Por ahí también tengo una canción más contuba y guitarrita. Más regional, más mexicana. Por ahí saqué una balada. O sea, estilo, una mezcla ahí de balada con reggaetón. Resiliencia. Creo que al último yo quería una canción que fuera con piano y voz. Porque pues al final del día soy vocalista. Y decidí hacer una canción con piano y voz. Pero dije, bueno, si yo quiero que esta canción sea muy real. Y que en verdad quiero que conecte. Tengo que escribir algo muy real. Y nunca me había atrevido a escribir algo tan real como Resiliencia. Pero creo que ahora en esta etapa de mi vida estoy, no sé cómo decir. Estoy, how do you say it, estoy, lo superé en donde puedo escribirlo. Puedo escribirlo, puedo hablarlo, puedo cantarlo. Aunque sí me costó un poco. Entonces dije, bueno, voy a escribir de lo que fue mi infancia. Y es lo que fue Resiliencia. Y al último, cuando terminé ese disco, dije, uy, este es el tema. Y no, esa era la última canción. Así le voy a poner el disco porque me identificaba muchísimo. Súper. Y bueno, hablemos un poquito también de si hay alguna colaboración en ese disco. Claro que sí. En esa colaboración, bueno, ahorita estoy estrenando Borracho. Lo que es Borracho, tengo una colaboración ahí con Davar. Y él es un artista de Medellín. Es un paisa de Medellín. Y esa canción es nuestro sencillo que estamos ahorita promocionando al igual. También tengo una canción que se viene, bueno, que también es parte del disco, que se llama Pensándote, que también es con unos chicos de Medellín también, Dubax y Chris Boy. También con Dubax hice otro tema en el disco que se llama Última Vez, que también grabamos el video y se viene también. Y por ahí tengo otra colaboración también muy especial para mí, que es una canción que se llama Se Te Nota. Es la última canción del disco. Y esta canción la hice con una chica en Barcelona, una artista en Barcelona. Ella se llama Claudia B. Sí, me tocó, el año pasado me tocó volar, bueno, casi a finales del año pasado me tocó volar a Barcelona para grabar el video musical, que también lo solté. Entonces, tengo como cuatro colaboraciones en ese disco y pues yo muy contento que me dan la oportunidad de querer grabar conmigo. Bueno, y a propósito de Borracho, pero antes de hablar del tema, sí te tengo que hacer una pregunta y es ¿con quién te gustaría colaborar más adelante en próximas canciones, próximo álbum? Con todos, quiero colaborar con todos los que quieran colaborar. No, yo soy fan de todo el mundo, así como soy fan de Coldplay, de Post Malone, también soy fan de Fade, de Brian Castro, y al igual también soy fan de, no sé, de Grupo Firme. O sea, yo no soy peleado con ningún género. Becky G, me encanta todo el mundo. Entonces, yo, 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 ojalá y quisiera colaborar con todo el mundo. Súper, súper. Bueno, ahora sí hablemos de Borracho, que ya nos contaste que colaboraste con otro artista, con un país, un colombiano de Medellín. Pero hablemos de Borracho, que es también la canción que, que nuestro amigo Armando Rome nos está promocionando y está promocionando junto con su disco Resilencia. Entonces, hablemos de Borracho. Borracho, Borracho es una cancioncita que, bueno, yo, yo conocí a Davar ahora que estoy viviendo en Medellín y, y me enseñó su música y yo dije, este man es súper bueno. Y lo invité al estudio, llegó a casa, le dije, vamos a componer, a ver qué sale. Compusimos una canción, muy buena la canción, y cuando nos tocó componer la segunda, me dice, mira, es que yo tengo una idea. Entonces, él llegó con la idea al estudio y empezó a cantar como el corito. Y yo dije, uy, aquí yo estoy identificado porque, ¿quién no le ha escrito a la ex? Dije, oye, de aquí es. Entonces, empezamos a trabajar esa canción. En media hora la teníamos toda lista. O sea, la maqueta. Y escuchando la maqueta dijimos, oye, vamos a grabarla súper bien. Nos fuimos al estudio, grabamos las voces finales. Él empezó a invitar amigos también para que participaran en la colaboración de la creación de, de, de la canción. Ya que, ya que, pues, en todo mi disco yo soy el que mezclo, yo soy el que masterizo. Y yo soy el que coproduzco con mi amigo. Entonces, en esta, en este, en esta canción sí invitó a Jonah y a Chaz, que son unos chicos de Liberty Music de, 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 de Medellín, que son muy buenos. Nos fuimos a su estudio, grabamos las voces. Después invitó ahí a Legolax, su amigo que, que trabaja por ahí con Music. Y lo invitó a que mezclara el tema. Este chico lo mezcló y lo masterizó. Y pues, uy, el tema me encantó todavía después de que todos se subieron. Y dijimos, bueno, esto tiene que ser un sencillo. Pero, entonces, me, me, me puse juicioso para grabarle un video musical. Este, mi equipo voló de Estados Unidos para Medellín para ir a grabar el video musical. Nos aventamos como dos días, dos, tres días grabando este video en los afueras de Medellín. Como por el retiro, más o menos por ahí. Y, pues, no, yo feliz, yo feliz de que, de que se hizo esa canción. Porque, pues, aparte que todo lo que vengo trabajando y todo lo que vengo haciendo y, y todas las colaboraciones, todo lo vengo haciendo con, con mucho corazón y sin, y sin ninguna, como se dice, sin, 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 sin ninguna, y no todo lo que hacemos. Todo lo que vengo haciendo es con puro corazón y con pura pasión. Y si nos gusta y lo que nos guste, si funciona o no, buenísimo. Pero todo lo venimos haciendo con, 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 con amor al arte. Bueno, ¿y qué viene, perdón, más no, Romen? ¿Qué viene de aquí en adelante? Aparte de hacer más música, presentaciones, ¿qué viene? Mira, ahorita parece que se está ahí cuadrando una presentación en, para fines de año, en el lunario de, bueno, no sé si debería decirlo, pero en el lunario de la, de la Auditoria Nacional de la Ciudad de México. Entonces estamos cuadrando esa fechita, también estamos cuadrando unas fechas en Mexicali, en México, y, y, pues, y más, y, 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 pero creo que más sigue prensa, entonces, enfocarnos ahorita en prensa y, y a finales de año empezamos con los showsitos. Armando, muchísimas gracias por ser parte de Zona Captiva. Claro que sí, todos chicos, todos, todos de Zona Captiva me pueden encontrar como Armando Romé en todos lados, este, lo que es Instagram, Facebook, Twitter, bueno, Twitter ya no, X, YouTube, me pueden encontrar como Armando Romé, este, al igual en Spotify, como Armando Romé, Borracho, Resiliencia, y, pues, ahí estoy en todos lados. Y, hermano, yo no me puedo, y, y, prácticamente a todo artista le pido que, que nos regale un pedacito de alguna de las canciones, así que, adelante, son todos tuyos. Discúlpame, sé que estoy borracho, por eso te llamé, yo sé que estás con él, tengo claro, todo fue mi culpa, y pa' qué te miento, si tú sabes que yo no te olvido, sé muy bien que también te hago falta. En las noches tú sueñas conmigo. El resto de la canción la pueden escuchar en todas las plataformas de Armando, en su canal de YouTube. Armando, de verdad, muchísimas gracias por ser parte de Zona Captiva. No, a ti, muchas gracias por el espacio, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y, y, y por tenerme aquí, gracias, de verdad. Recuerden seguir Armando, Romé, en todas sus redes sociales, escuchar su música, seguir su trayectoria, y con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad, con otro invitado especial, así como Romé. Muchísimas gracias por ser parte de Zona Captiva, y nos vemos en el siguiente. Zona Captiva, y nos vemos en el siguiente.